Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedora y para hoy tenemos un diseño de frutas cítricas y muy ácidas. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Yo les había contado hace unos días que había probado los esmaltes con olor y me parecían un hit y me parecieron perfectos para este diseño porque son un olor cítrico excelente. Además, son muy ácidos de colores neón que me encantan. Entonces me parecieron perfectos para que los podamos usar en este diseño de frutas. Yo escogí los cítricos, limón, lima y toronja, cada una pues obviamente del color que tengo de los esmaltes de admis que tienen olor. Comencé haciendo un semicírculo en la cutícula de mis uñas y en el anular lo que quise hacer son las tres frutas, entonces las hago en círculo. Para el fondo lo que usé fue blanco y un color que tengo perlado, entonces me da este efecto como de, como gaseoso, no sé, me pareció súper bonito y perfecto para este diseño de frutas. Ahora, con blanco vamos a hacer un punto alrededor o cerca a nuestra cutícula y de ahí estiramos varias diagonales. Hacia la corteza ponemos otra curvita o el contorno de blanco y la cáscara será de un color contrario, en este caso para el amarillo escogí el verde, para el verde el amarillo y para el fucsia escogí también amarillo. Este es el mismo proceso, hacemos el punto, estiramos unas diagonales, hacemos un contorno en blanco también alrededor de la corteza y listo, aquí están nuestras frutas, realmente son muy sencillas de hacer, ustedes pueden escoger el color que quieran o también hacerlas de estos colores súper ácidos y muy neón. Además no tengo cómo describirles que me encanta, mientras iba dibujando cada una de las frutas, el olor del esmalte cítrico, me encanta, los olores son súper ricos, entonces nada, tienen que vivir esa experiencia porque yo se los puedo escribir, pero no es lo mismo, tienen que vivirla. Repetimos el mismo proceso. La corteza, aquí estoy retocando cada uno de los colores porque seguramente el blanco se toma el fucsia y bueno, lo quise repetir. Por supuesto el brillo para que este diseño nos dure mucho más. Déjenme saber en los comentarios cómo les pareció este diseño y si están con muchas ganas de probar los esmaltes con olor, a mí me parecen un hit. Y también recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. Chao.